¡Ah! ¡Guau! ¿Zera, cuál es el problema? Hay algo ahí. Algo muy extraño. ¿Cómo están? ¿Qué dijiste? No estaba hablando contigo. ¿Entonces con quién hablabas? ¿Con él? No. Con ellos. ¡Oh! 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 ¡Hola, ellos! ¡Son hermosos! Soy Lupa. Soy Lufa. Lufa. Dufa. Y él es Bubi. ¿Hay moras en este lugar? ¡Nos morimos de hambre! Ni ver que no gustarles mucho las moras. Desde hace cuánto que no comen. Desde hace... justo antes de encontrarlos. Pero no moras. Las moras son lo mejor. El lugar del que venimos también tenía muchas moras. Y es un valle muy parecido a este. Desearía recordar cómo se llama. Tiene un nombre muy curioso. ¿Era Dufa? ¡Oh, no! ¡Ese es mi nombre! ¡Oh! Tranquilo. De seguro el sabio lo averiguará con el Feng Shui. ¿Hay un sabio entre ustedes? ¡Qué alivio! El valle de las moras. Así se llamaba. ¿Cierto, Dufa? ¡Oh! ¡Resiste! ¡Te ayudo! ¡Te ayudo! Gracias, Lufa. Ah, esa es la maniobra de la panza amarilla. ¿Tienen algo de beber aquí? ¡Claro! ¡Sí, calme! El valle de las moras tiene toneladas y toneladas de moras. Nosotros solíamos tener muchas moras aquí. ¿Y dónde está el resto de sus amigos? ¿Se perdieron por ahí? No, justo vamos a unirnos con ellos. Y después todos vamos a... ¿Cómo se llama? El valle de las moras. Desde que nuestros amigos se enteraron de este valle, hemos querido llamarnos Valle de las moras, panza amarilla. ¡Sí! No hay nada mejor que los panza amarilla. Coman todas las moras. Y un valle lleno de moras significa muchas moras para llenar la pancita. Ni puedo entenderlos muy bien. ¿Y dónde se reunirán? No lo sé. No lo recuerdo. ¿Y cómo es que saben hacia dónde caminar? Simple. ¡Iremos por este camino! ¿Eh? ¿Eh? ¡Oh! ¡No! ¡Iremos por este camino! ¡Ah! ¡Iremos por allá! ¡Por allá! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Son hermosos! ¡Adiós! Espero que tengan mucho tiempo para llegar. ¡Adiós! Espero que tengan mucho tiempo para llegar. Espero que tengan mucho tiempo para llegar a mí para ganar. ¡Adiós! ¡No! ¡Panténgan los ojos y oídos abiertos! ¡Está muy profundo! ¡Adiós! ¡No! ¡Adiós! ¡Nos ojos y oídos abiertos! ¡No! Eso es todo. Debemos ayudarlos.